Pasamos ya a un tema de interés, señores, y es que este 11 de marzo se inicia las clases escolares y debemos de estar listos todos. Y cuando nos referimos a todos, también tenemos que tener una preocupación latente por los estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad. Y es por eso, Silvia, que ya estamos conectados con un especialista. Así es, Laura Ruiz Pimentel, directora de la Subdirección de Políticas en Discapacidad del CONADIS. Buen día, señorita Ruiz Pimentel. Buenas tardes, buenas tardes, Silvia. Tengo entendido que es necesario que los colegios cumplan con un número de estudiantes que puedan tener discapacidad dentro de sus centros educativos. Efectivamente, bueno, el derecho de las personas con discapacidad, al igual de todas las otras personas sin discapacidad, es hacer servicios educativos de calidad. Y en ese sentido, nuestro país ha determinado una medida para asegurar que los niños con discapacidad se van a las aulas. Y es reservar por lo menos dos vacantes en cada aula para que niños y niñas con discapacidad puedan participar en la educación básica regular. Ahora, esto es de suma importancia, ¿no? Y permitir que el estudiante se matricule si no vamos a tener luego las condiciones para asegurar que permanezca y que progrese en el sistema educativo. Entonces, lo que tú has mencionado es bien importante. La institución educativa debe ser accesible, es decir, no tiene que encontrarse barreras que impidan al estudiante ni desplazarse, ni comunicarse, ni acceder a la información. Y además tenemos que contar con docentes que conozcan la forma de educar a personas con discapacidad, ¿no? Que conozcan de educación intuitiva, que conozcan de metodologías accesibles. Y en ese punto, señorita Ruiz Pimentel, justamente están los chicos de habilidades especiales. Tenemos el autista, las personas que tienen algún retardo. Y ahí va mi pregunta. Es decir, con lo que usted señala, ¿tiene que haber un profesor o profesora más dentro del centro de estudios o el salón? ¿O nos referimos a que ese mismo profesor debe estar capacitado para atender a ese niño especial? Bueno, nos referimos a todos los estudiantes como personas con discapacidad. De acuerdo específicamente al tipo científico de discapacidad que pudieran tener, va a requerir de una especialización del propio docente, en principio. Porque los docentes son los encargados de todo el aula y de todos los estudiantes que forman parte o que se encuentran en la institución. Los docentes tienen que capacitarse en la educación inclusiva con todas sus variables, ¿no? Con todos los ambientes y tipos de discapacidad que pudieran existir. No significa que ellos van a brindar todas las actividades de manera unitaria, sino que deben contar con servicios de apoyo que son provisos por el Ministerio de Educación. Actualmente existen los FAMI, que son los Servicios de Atención de las Necesidades Educativas Especiales. Son equipos que apoyan justamente a la comunidad educativa a brindar una educación inclusiva. Y poco a poco tiene que construirse en cada comunidad educativa servicios de apoyo propio para que se brinde todo este soporte a los docentes. Ahora, se habla de los docentes y que estos tienen que recibir las capacitaciones en relación a la educación inclusiva. Pero, ¿qué podemos decir también de la comunidad? Estamos hablando de los propios estudiantes, de los propios padres de familia que deberían quizás recibir talleres cada cierto tiempo dentro de lo que es la currícula, el año educativo. Sí, de acuerdo. El tratamiento es para toda la comunidad educativa. Entonces, los docentes son una parte importante, por supuesto que sí, pero el trabajo tiene que venir también con padres de familia, con los compañeros de clase. Entonces, es importante tener el trabajo, uno, de concientización, para prevenir situaciones de violencia, para propiciar una convivencia studentila adecuada entre los estudiantes con discapacidad y además también para darles herramientas a los padres para que puedan acompañar este proceso educativo de sus hijos. Pero esto está... Y es importante todo el trabajo. ¿Eso está puesto de forma obligatoria? El trabajo que debe realizar la entidad con la comunidad educativa, sí. Sí, 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 sí. Se debe realizar, como lo que te digo, ¿no? Todo es por el tema de concientización, de buen trato, de... Respeto. De actualización, de repente, a los padres de familia respecto a las metodologías pedagógicas que van a seguir sus hijos o hijas con discapacidad. Este punto que le está remarcando Diana, señorita Ruiz, es súper, hiper, archi importante. Porque puede haber el profesor y todo, pero el hecho del lugar al cual vamos a llegar y si yo soy una persona con una discapacidad, como me traten mis compañeros o inclusive cómo hablan los padres del compañero, es importante porque me puede o subir el ánimo y me siento bien o me pueden hundir y caer inclusive en un búlido de presión porque los niños también son vulnerables a esto. Claro, claro que sí. Por eso el abordaje comunitario de todos los estudiantes es muy importante, ¿no? Para que la persona con discapacidad pueda sentirse incluida en un espacio adecuado y sin que existan pues estas arreglas actitudinales o los prejuicios, los estereotipos y también la prevención de la violencia. Ahora Silvia, en esta época del año ya muchos padres de familia han podido visitar los centros educativos tanto nacionales como particulares y quizás han hecho ya algunas observaciones, ven la carencia de algunos instrumentos que podrían habilitarse para el presente año académico y qué es lo que podrían hacer si es que observan algún tipo de irregularidad o carencia, ¿no? ¿A qué número comunicarse? ¿Cómo podrían hacer llegar sus pedidos o reclamos? Claro, el CONAVI tiene la facultad fiscalizadora y sancionadora cuando se llega la matrícula a un estudiante con discapacidad. Tenemos a disposición de toda la ciudadanía una línea gratuita que es la 1866, el número 1866 en la cual van a recibir atención profesional por asesores en el CONAVI y se les va a instruir en cómo continuar, ¿no? Y como les decía, CONAVI además tiene esta interacción para poder actuar cuando se niega la matrícula a un estudiante con discapacidad. Y si hay alguna otra situación que alertar respecto a la accesibilidad, respecto a barreras para matricularse, respecto a las adecuaciones pedagógicas que deben recibir los niños y niñas con discapacidad, se debe atubir a la UGEL de su jurisdicción. Perfecto, señorita Laura Ruiz Pimentel, muchas gracias por la información que nos ha brindado y además estaremos conectándonos a cada momento también porque ya empieza el año escolar y estaremos también con nuestros padres de familia con los teléfonos de Radio Nacional para estar atentos a este tema. Muchísimas gracias.